Estamos de vuelta para contarles que en el marco de la celebración del Día del Padre, el Centro Cultural de San Antonio proyectará a las 19 horas de este domingo la película Batman, el Caballero de la Noche, Asciende. Grandes y chicos podrán disfrutar de este gran film de manera absolutamente gratuita. El Centro Cultural de San Antonio tiene una gran invitación para celebrar el Día del Padre y es que a las 19 horas de este domingo se proyectará la película Batman, el Caballero de la Noche, Asciende. Tercera y última entrega de esta trilogía cinematográfica protagonizada por Christian Bale. Celebrando el Día del Padre se va a proyectar la película Batman, el Caballero de la Noche, Asciende. La última película de Batman, la invitación es para el domingo a las 7 de la tarde acá en el Centro Cultural. Importante mencionar que esta invitación la hace el municipio de San Antonio en conjunto con la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes a través de su asociado Puerto Central. La entrada para presenciar este film es totalmente gratis y es una buena oportunidad para que grandes y chicos vean cómodamente en una de las flamantes salas del Centro Cultural una de las películas más vistas durante el año 2012. Para toda la familia y para que los papás puedan celebrar su día. Vamos a entregar invitaciones acá, entradas para que la gente venga el domingo. Lo ideal es que partamos a las 7 de la tarde, así es que les pedimos a las personas que estén un poco antes para que el ingreso a la sala, la gente se acomode con tiempo y podamos comenzar a la hora. En general, todas las películas siempre comenzamos a la hora, así es que tenemos que ir acostumbrándonos a llegar puntual. La cinta recibió críticas bastante positivas y logró recaudar 1.081 millones de dólares en todo el mundo. The Dark Knight Rises es actualmente la novena película más taquillera de todos los tiempos, la segunda más taquillera del 2012 y la tercera más taquillera película de superhéroes de todos los tiempos. Excelente panorama para que los papás celebren su día junto a sus hijos en el flamante Centro Cultural de San Antonio, ubicado en Antofagasta 545.